Por favor, con esta, con esta, al final de la canción nos besamos los tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ayudarte a mi lugar, a mi cosas con la humildad, será verdad. Quiero ser tú el que despierta en ti, nuevos sentimientos. Y te enseñaré a entregar otra vez y medir los abrazos que dé. Le pido a Dios, que toque la inspiración, para decir lo que no esperas oír, venir a mi soñor. Le pido a Dios, que toque mi corazón, llenando tu pata de amor, cerrando el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acéptame. Abre tus alas, me lo voy a curar, y de mi mano te pido a volar. Y yo, y yo, aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu pata de amor, cerrando el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré.